En cuanto a las proyecciones y animaciones, quiero hacer referencia al sitio Academia de Ciencias Galilei, que me parece un sitio excelente de mucha utilidad educativa, en donde el estudiante puede abordar contenidos sobre física, química y matemática, que usualmente el abordaje de estos contenidos resultan tediosos, resultan complicados para los estudiantes. Sin embargo, este sitio le permite manejar estos contenidos de una manera bastante agradable, donde el estudiante puede aprender mientras disfruta. Me parece que su utilidad es bastante. Él puede aprender mientras disfruta y esto genera un aprendizaje más significativo. En cuanto a los entornos 3D, quiero comentar el Club Pingüino. Es un sitio especialmente para los niños, donde el niño puede, pertenece a una comunidad digital y puede interactuar con diferentes usuarios de todo el planeta. Este sitio puede ser utilizado de muy buena forma por los docentes de educación inicial y de educación básica para fomentar la socialización y el trabajo colaborativo. El docente puede guiar al niño a que aprenda mientras juega. Acá el niño puede desarrollar una serie de, puede desarrollar sus sentidos, puede desarrollar el sentido de la exploración, la noción del espacio, entre otros. Y esto permite que el niño pueda, el hecho de que los docentes utilicen estos recursos en la educación inicial y en la educación básica, permite que el niño pueda mantenerse en este ambiente de los adelantos tecnológicos. En cuanto a los simuladores, pues los simuladores en forma general son muy útiles, puesto que permiten que el estudiante pueda aprender en forma práctica, mucha, en forma práctica puede aprender mientras que descubre y construye en situaciones hipotéticas. El estudiante puede lograr aprender en forma práctica, utilizando, puede adquirir destrezas mental o destrezas físicas utilizando de manera virtual y a escala un modelo de una situación real. Esto pues es especialmente útil en las carreras como la medicina, la ingeniería, el diseño, en donde el estudiante puede adquirir destrezas físicas o mentales en situaciones en las cuales si tuviera que realizarlo en forma, en la vida real, pues pudiera representar un riesgo. Por ejemplo, en la medicina esto es bastante aplicable. Buenas noches.